¿Cómo detectar la diabetes con estos síntomas? ¿Cómo saber si eres diabético? La diabetes es una enfermedad que poco a poco se ha vuelto muy común en todo el mundo, pero el hecho de que algo sea común no significa que sea normal o aceptable. Existen dos tipos de diabetes, la de tipo 1 que no es tan común, generalmente se diagnostica en edades tempranas y es originada por una resistencia a la insulina. La de tipo 2 es la más frecuente, originada por dificultades en la producción de insulina. Existen síntomas que indican que se está padeciendo diabetes y hoy hablaremos de ellos. La diabetes ocasiona insensibilidades dérmicas. Cuando los niveles de glucosa e insulina en el cuerpo presentan un grave grado de alteración, la circulación se vuelve demasiado lenta y esto imposibilita que llegue correctamente a las extremidades y a su vez, comienzan a aparecer los hormigueos, entumecimiento, retención de líquidos, etc. Picazón y sarpullidos en la piel. La glucosa se acumula en la piel debido a que la vejiga expulsa todos los excesos de azúcar del cuerpo, pero las células dérmicas no reciben agua y termina por secarse, causando comezón en distintas áreas del cuerpo y dejando marcas notables en la piel. Cicatrización lenta. Al tener un nivel alto de azúcar en la sangre, la coagulación se ve realmente afectada. Puede que superficialmente la herida sane, pero en el interior ésta sigue abierta y quizás puedas sentir dolor y molestias en la zona. Hematomas y decoloraciones prolongadas en la piel. Estos aparecen de un día para otro, sin la comparecencia de algún golpe fuerte que pudiera ocasionar el daño dérmico. Si notas esto, lo mejor será que tomes previsiones cuanto antes. Cansancio prolongado. El cuerpo se debilita rápidamente debido al incremento de la actividad renal, esto le resta energía al organismo y sólo provoca dormir durante largas horas del día. Hambre descontrolada. Lo peor es que no es hambre de comida sana, sino de dulces, grasas y todo tipo de alimentos que poco a poco empeoran el estado de nuestra salud. Por lo general se suele tener problemas con el peso. Pérdida de peso de manera drástica. Como se mencionó con anterioridad, el cuerpo suele cambiar de manera drástica, pues puedes perder o adquirir peso, todo depende del grado de apetito que tengas mientras se desarrolla la enfermedad. Generalmente, aunque se consuman demasiados alimentos, el cuerpo rechaza los nutrientes. Problemas cognitivos. La vista se ve realmente afectada cuando se padece de diabetes. Las células oculares se inflaman considerablemente, generando una visión borrosa e incrementando las posibilidades de que se originen más enfermedades relacionadas a la vista. Micción y sed frecuente. Los riñones presentan una gran dificultad para regular los niveles de azúcar existentes en el cuerpo. Por este motivo, trabajan más de lo normal y se origina una micción frecuente, es decir, dan ganas de ir al baño durante todo el día. Lo mismo ocurre con la sed. Te sentirás sediento todo el día sin importar que tomes agua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.